Tiempo de compartir segmentos de moda con el sello de Rafinata. Como todas las semanas, Rafinata seduce con las tendencias de la nueva temporada y a través de cuatro pasadas nos muestra qué usan las mujeres elegantes y actuales. En imágenes Mabel Bernardes, luciendo un vestido de un género gamusado en una composición de colores otoñales con terminaciones a contratono. Un diseño muy femenino que la responsable del espacio de moda lo allí hornó con una ruana de chenil en tonalidad mostaza. Vemos ahora a Luna Bernardes que desfila un outfit de calza engomada y remera negra con intervenciones de payettes plateados en la espalda. Lleva como prenda de abrigo una chaqueta entallada de pique con spandex en un tono vibrante. De reminiscencias vintage es este conjunto de tres piezas que ostenta estampas pie de pool. Puede llevarse las prendas de manera individual o la composición de calza, falda pensier y blazer de doble abotonadura con el sello de Mi Lady. La básica de seda negra se incluye en esta vista. En la última pasada les mostramos un outfit bien urbano de calza de lycra con spandex que exhibe estampas reptiles en matices de grises y remerón de modal amplio de escote B que se realza con el accesorio de moda. Si les gustó la propuesta las citas en 25 de mayo de 2011. Rafi Nata siempre con un estilo para cada mujer.